...y la audiencia de esta raízunda hipoteca que florezca el amor a la patria. ¡Gané! ¡Hoy vas a hacer el mate! ¡Hijo de puta! 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 Tome un mate, un capatacito, un caliente. Otra vez se quedó el gordo a dormir, ¿eh? Si la mujer no lo perdona, bueno, decirle que se levante, ¿eh? Bueno. Dale. ¿Qué le pasa a la vez? ¿Qué le pasa a la vez? Ya es, amor, el peñado ya caro, ¿eh? ¿No creen? No, 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 no. Dale, boludo, mirá, lo que te haces. ¿Qué le pasa a la vez? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la vez, qué le pasa a la vez? No, 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 no. Acuérdate, gordo, vamos. Sí, gordo, vamos. Gracias. Vamos. Con una semejante construcción debe ser fácil ser arquitecta, ¿no? Arquitecta. Está bien, eso lo vamos a ver. No, 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 me lo han metido. Bueno, ven un minutito. Yo me la como cruda, no manita. Buen provecho. Gracias. Y que acompañarnos. Miren que recién sí empezamos, ¿eh? No, no, gracias. ¿En serio? Le guardo el mejor de los pedazos. No, gracias. Estoy a dieta. Nosotros vemos todo, perdón, pero creo que... Che, ¿pero qué dieta necesita hacer esta? La de la bergamota. Mamita, mamá. Vamos, pará, no vayas. Dejá la infancia. ¡Ay, la puta que te parió! ¿Qué hicieron? La tocaste, este viva, gozo, te voy a denunciar. Te voy a denunciar, te voy a denunciar. ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo está pasando otra vez, este pelotudo de mierda? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? Que es un degenerado, es un degenerado. No me tocó, lo que pasa aquí... Sí, vos lo dijiste, eres un degenerado, eso es lo que es. Se la pasan todo, eso es una joda, esto es una joda. Yo no aguanto más, se la pasan poniendo todo el día. A la mañana grita, a la tarde se borra. ¿No quieren pensar lo que hacen? Señores, si terminó, múdese, múdese. Váyase a la coja de la banca. No, no. ¿Qué vas a hacer, Omar? ¡Nadie, campeón! ¡Undirne! ¡Madrecita linda! ¡Póngame el collal y Lilién me ha dado una vuelta por la plaza! ¿Ese es el collal? ¿No te acordás de mí? Yo te quiero ayudar. ¿A mí? Todos necesitamos ayuda. ¡Péteí a ñojo ya poeí! ¡Péteí a ñojo ya poeí! ¡Jajetano ya pobe! ¡Jajetano ya pobe! ¿Qué? ¡Gracias, campeón! Así que te vas a sacar la gana de una vez, paraguayo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias, paraguayo! ¿Te fue bien con la chica? ¿Te sentís bien o mal? ¡Ah, blen! ¡Va, coge, cundere de ma... ¡Va, coge, ya! ¡Va, coge, ya! ¡Va, coge, ya! ¡Que ya es la virgen, Jaime! ¡Va, ya es la virgen, amigo! ¡A que ya es la virgen, Jaime! ¡Es una señal de tiara de esa abuela virgen! ¿Qué pasa, Jaime? Dice que esa chica que vio allá afuera era la virgen... Bueno, bueno, muchachos, no van a estar todo el día hablando, ¿no? Yo vi la Virgen. Contale todo, Marcos, contale. Yo vi la Virgen. Y esto no es ninguna broma, ¿eh? Bueno, escuchame, Marcito, está bien. La piba era polenta, polenta, polenta. Pero ahí es decir que es la Virgen, ¿eh? Te estoy hablando en serio, Luque. Era la Virgen y me dijo muchas cosas. Y tenemos que hablarlo ya. Todos tenemos que hablarlo. Bueno, está bien. Pero ahora cuando tienen que terminar con el encofrado y pueden hablar todo lo que quieran, ¿está? No, yo no puedo. ¿Qué pasa? ¿Tú sentís mal? No, yo no estoy enfermo, Luque. Bueno, entonces laburá, viejo, ¿eh? No puedo, Luque. No puedo. Yo me encontré con la Virgen. Y la Virgen me dijo. Me dijo que tenemos que ayudarnos, ¿eh? Que tenemos que ayudarnos todos. Que tenemos que hablar y tiene que ser ahora. Me hablaba acá adentro, che. Me conocía. Y yo entendía. Pero ahora todos tenemos que entender. ¿Qué tenemos que entender, Omar? Me dijo que todos tenemos que hacer muchas cosas, ¿eh? Que podemos. Y que uno solo no puede hacer tantas cosas. Che, hueso. Si está el pedo ahí, no está hablando. Vení, ayúdame, pues. Me mando. Ah, que más apante. Eso también me dijo. El paraguayo te hablaba la Virgen. ¿Qué quiere decir? Que recuerde quiénes son, quiere decir. No, pero me parece que eso me lo dijo. Para que no acordemos por qué estamos trabajando acá. ¿Por qué estamos acá? ¿Me entendés? No, no entiendo. Estabas muy atrasado, muchachos. ¿Vos sabés que cuando yo me acerqué a ella, chico? ¿Vos sabés que me vino toda la mente cuando yo vine acá y conseguí mi primer trabajo? ¿Eh? Bueno, yo en ese momento pensé, digo, bueno, junto un poco de dinero y me vuelvo para el Paraguay. Pero ella me recordó, chico, me dijo que yo en ese momento estaba solo. Y ahora también, por eso me dijo que todos tenemos que recordar. Así no terminamos más, ¿eh? Ya hablaron, ya está. Y vos también tenés que recordar, Luque, ¿eh? Todos tenemos que recordar. Mirá, yo no sé qué me querés significar. Yo quiero que terminen de levantar los tablones y nada más. Escuchame, Luque. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo, Omar? Yo escucho que están todos locos. La obra todavía está muy atrasada y yo soy el jefe, viejo. Pero es muy, muy importante lo que... ¡Pará, fantasma! Yo tengo que rendir cuentas. Voy a hablar ahí al gremio y lo arreglan en cinco minutos. ¿Qué te parece? ¡Pará, Luque! ¡Pará, carajo! Voy a hablar al gremio y se acabó. ¡Pará! Voy a hablar al gremio y se acabó. ¿No? Y trabajamos no podemos pensar. Pero, Marcito, no te dijo que teníamos que trabajar. No me dijo. No me dijo ni que sí ni que no. Me dijo... Recuerde quiénes son. ¿Pero quiénes somos? Eso, ¿eh? Eso tenemos que pensar. ¿Eh? Porque yo sé bien, viste. Yo sé bien que si trabajamos no podemos pensar. Lo sé bien eso. Y todos sabemos cosas, chico. ¿Eh? Yo tengo muchas cosas pensadas. Habla pelotudeces, gordo. Y dejá de tomar vino, ¿querés? Toda la culpa la tiene este. Vos tenés la culpa de todo, Mar. Todo este quilombo se armó por culpa tuya. Va a venir el sindicato y no va a pegar una patada en el culo todo. A la mierda vamos a ir. Para. Vos sos un cagón, Gutiérrez. Vos siempre tuviste miedo. ¿Miedo? ¿De qué mierda tengo miedo yo? Vos sabés. Acá nadie te obliga a nada, Gutiérrez. Vos si querés trabajar, trabajá. ¿Eh? ¿Ves? Eso es lo que dice la Virgen. Pero todos tenemos que saber quiénes somos. Pero quiénes somos de verdad, chico. ¿Eh? Todo esto que estuvimos hablando acá, lo voy a consultar con un cura. Chico, chico. Gracias. 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 ¿Vos querés decir que hagamos, mamá? Que estemos como un día cualquiera. Trabajando. Pero como dijo la Virgen. Pero, ¿cómo? Esto que estamos haciendo. ¿Y así estamos trabajando? Sí. Me cabe en el... Me parece, ¿no? Un hombre un voto. ¿Entendés? ¿Vos qué me querés? ¿Y que eso de la cooperativa tiene que ver con la Virgen? Claro. Que somos todos iguales, ¿viste? ¿A vos qué te parece, Jaime? Bueno, a mí me parece que, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Es como que... Es como que... No nos olvidemos nuestras raíces. De manduapa, mamá, pandé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Nuestra madrecita quedó allá en nuestro valle. Y... Es como que... Es como que... A veces... Por el trabajo que tenemos, de viajar, de llegar tarde y todo eso, a veces lo olvidamos un poquito. Yo voy a hacer el esfuerzo ahora para la fiesta de la Virgen de Cacupé. Para ir a visitar otra vez a mi mamita que ya está muy viejita. ¿Cómo se llama la Virgen? Cacupé. ¿A quién está vos? No, se llama Cacupé, un pueblito donde se venera a la Virgen. Hola, ché, estamos hablando al Cé. No, lo que yo tengo en pedo, usted está hablando mal, ¿eh? No, no. ¿Dónde está la joda? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Venís para acá? ¿No tenía que estar arriba levantando las paredes? ¿Qué haces, Gutiérrez? Me estás cagando, hermano. ¿Cómo no estar arriba laburando? No me jodas, no me jodas, por favor. ¿La familia bien? La familia bienvenida. ¿Ha habido? Dos días. Ahí está, Luis, me his persegui LYR限 Me llamó Brochato Y me dijo que si no lo habrá Nos va a echar a la mierda a todos Estuvimos pensando ¿Sabés una cosa, Luque? Todos tendríamos que ser capataces Porque todos sabemos de todo Todos tendrían que ser capataces ¿Qué? ¿Me estás amenazando? ¿Quién carajo te trajo a vos aquí? Yo los traje a todos Y son una maña desagradecidos Él viene y se encuentra con tú Y encima va a venir la arquitecta, viejo Vanga de pelotudo ¿Qué carajo pasa con usted? ¿Qué haces? De la arquitecta me encargo yo Andá a bañarte, vení pa' acá ¿Vení? ¿Para algo, qué? Dejate de joder ¿Buenas? ¿Puede venir un momento? ¿A mí? Sí, usted venga Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso Permiso ¿Hola? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya pensaba que me iban a venir Pero yo lo llamé Pero no me entendieron muy bien Dígame Omar, es usted ¿Usted pertenece a alguna secta o algo así? No, no, nada que ver No sé quién le dijo eso Pero no, yo no pertenezco a ninguna secta Me llamaron acá, señor ¿No podías decir que vio a la Virgen? No hay ninguna virgen, señora Vaya así Va a venir brocato Y nos va a sacar cagando a todos Vente acá, deja Que nos ayude a todos a la Virgen ¡Ah, frío, qué carajo! Omar Esta ortiva no me deja salir Hasta el cito a la Virgen Sí, esto es un quilombo Haga algo, usted empezó con todo esto ¿Pero por qué no se le dan así? ¿Por qué no quieren que se le den un cacao, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Vemos que está todo subido ¿Buenas? Oh, arquitecta ¿Cómo le va? Me quieren volver loca A ver, ¿quién fue el que vio a la Virgen? ¿Quién fue? Bueno, todos la vimos a la Virgen Pero yo fui el que hablé con ella Vamos a poner orden Y así nos vamos a entender ¿Esto es una huelga, compañeros? No, no, no Es para pensar lo que dijo la Virgen La huelga la ordena el sindicato No ustedes, compañeros, ¿eh? Si trabajamos no pensamos No, pero... Macho Entonces usted no quiere laburar ¿Cómo que no, señor? Si hubo muchos feriados y nosotros trabajamos ¿Pero ustedes qué quieren? ¿No trabajar los feriados? A ver, ¿qué es lo que quieren? No, no sabemos Tenemos que pensarlo Macho, estamos en elecciones Déjate de joder Con esto de la Virgen Nos vamos todos a la mierda, compañero Se lo aseguro Así que la Virgen nos hablé en manera Habla argentino, paraguayo de mierda Y la puta que te parió Que te venís a matar el hambre a mi patria ¿Qué mierda es lo que quieren? ¿Un terreno quieren? ¿Casa? ¿Guita? ¿Televisor? A ver, ¿qué quieren? Es mi copia de la hipotada Pero... Me está puteando el negro de mierda No, te está explicando lo que le dijo la Virgen ¡Qué va a explicar! Para que no haya chupanada Para que no haya chupanada Para que no haya chupanada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, detente! 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 Dale, decíle brochato nomás Decíle que a vos te gusta pegarnos nomás Pará, pará que tengo familia yo, pará Y a tu familia que leo también le pegás A mi familia los quiero Pará, Omar Carlos, ¿estás bien? Ah, boludo, no servís para nada ¿Qué pasará? ¿Qué te pasó, Omar? ¡Párame, padre! ¡Párame, padre! ¡Párame, padre! ¡Párame! ¿Puede ser que la Virgen me castigó porque me enojé? Era difícil no enojarse. O por ahí que recién ahora vamos a empezar a pensar. Y la Virgen me dejó así para que se acuerden. ¡Omar! ¡Omar! ¡Vení, arrimate! No me importa que el cuerpo me tiembre. Lo único que me da miedo es que por ahí la Virgen vino demasiado tarde. ¡Omar! 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 que puedo hacer.